Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a hablar de uno de los últimos temas que subiré del tema Land Chain y los diferentes casos de usuario, que son las bases de datos gráficos y que es una de las integraciones más interesantes que hay entre estas dos tecnologías. Es una colaboración que es bastante productiva y como vais a ver, os va a dar una serie de facilidades y capacidades que son difícilmente abarcables. Vamos allá. Vamos a empezar con lo que es un poco lo que es en general las bases de datos gráficas. Son algo más que lo que hemos visto hasta ahora, las bases de datos de vectores. Las bases de datos gráficas son bastante más potentes y te permiten modelar la información de una forma que no vas a poder ser capaz de hacerlo con las técnicas convencionales que hemos usado hasta ahora para modelar un problema. con lo que era la data tabular o las relaciones lineales entre lo que eran dos atributos de un dataset. Las bases de datos gráficas te permiten definir lo primero, lo que es un nodo, que es lo que podríamos asimilar a lo que es una row en una base de datos, pero te permiten definir lo que son relaciones entre esos rows. Normalmente puedes hacerte la similitud de lo que es un nodo con lo que pudiera ser un registro de una tabla. Puedes tener múltiples nodos pertenecientes a diferentes tablas. Lo que te permite hacer una base de datos gráficas es establecer una relación con unas características entre diferentes objetos de la misma tabla o de diferentes tablas. ¿Esto qué te permite? Pues te permite que puedas modelar los problemas de una forma bastante más granular, si te puedo decir así, y de una forma muchísimo más sencilla que lo que lo puedes hacer con una base de datos convencional o con un sistema tabular. O sea, las relaciones pueden tener múltiples atributos, tener direcciones, pueden ser uno a uno, uno a uno a muchos, muchos a uno. Esta facilidad que te da una base de datos gráficas con respecto a una base de datos convencional, pues te permite definir o modelar relaciones que serían muy difíciles de definir o de plasmar en una base de datos con una tecnología como una base de datos convencional, como un Postgres o un MSQL Server, porque, bueno, pues para poder hacer lo mismo, pues necesitarías establecer múltiples tablas con relaciones entre ellas. Esto te lo permite hacer una base de datos gráficas de una forma, digamos, bastante más sencilla, bastante más visual, bastante más entendible para la persona. Hay bastantes bases de datos gráficas. Mi preferida es Neo4j, también he trabajado bastante con NetworkX, pero ahora vamos a ver una que es Neo4j, que trabaja y tiene una, ¿cómo se dice?, una integración directa con lo que es LaunchChain. Vamos a ver cómo se instala. Primero nos meteremos un poquito con cómo interactúan las dos tecnologías y en un segundo tutorial vamos a ver alguna cosa más compleja. Tengo pensado también hacer una serie de tutoriales de Neo4j, de la parte del plugin y de las capacidades que tienen de Data Science el propio Neo4j, que, como os digo, es una tecnología que está siendo bastante usada, bastante éxito, con bastante éxito, y que, aparte de la integración que podamos tener con LaunchChain para el tema del EREMES, pues, per se, ya trae una librería de Data Science que te permite hacer muchísimas cosas. Esto lo veremos en una serie de tutoriales, que solo veremos, pues, el tema Neo4j, hemos visto ya algunas cosillas en algunos vídeos que he subido al canal, pero, como es una tecnología que, bueno, pues, por suerte he tenido la oportunidad de trabajar con ella bastante, pues, os la enseñaré en la medida de lo que son mis capacidades y que os enseñaré cómo podéis utilizarla para hacer muchas cosas. Como os digo, es una tecnología bastante potente y que se está usando en muchísimos sitios y a mí me gusta mucho, por una esencia de razón, cuando tú tienes que diseñar un modelo y tienes data de múltiples tablas, pues, se vuelve, uno tiene un trabajo muy grande a la hora de que puedas tú, pues, ya solo diseñar, hacer todo lo que llaman el Exploratory Data Analysis y puedas crear un dataset que al final puedas tú entrenar para que puedas entrenar un modelo. Aquí una de las grandísimas ventajas que yo le veo al trabajar con bases de datos gráficas es que, bueno, tú tienes una serie de elementos en tu dataset, pero es que además te permite, lo que os decía antes, definir las relaciones y luego puedes aplicarle, como se dice, por ejemplo, una base, una red, una gráfica en la cual te va a entender, pues, no solo el, como se dice, el registro per se, que tú lo puedes, como te digo, asimilar a lo que es un registro de una base de datos, sino como ese registro se relaciona con otros componentes del gráfico o de otras tablas, que es la similitud que le puedo decir. Esto es bastante potente y, por ejemplo, otra forma de hacer esto es cuando tú extraes, si os acordáis, como hemos hecho, por ejemplo, los embeddings de un documento, sí, de un documento principalmente y luego hemos hecho comparaciones de similitud, hemos hecho preguntas con el Lanchain, siempre pasando por lo que es la transformación de ese propio documento a embeddings, ¿no? Esto, bueno, al final, pues tú tienes un vector. La grandísima ventaja que tiene el hacer, por ejemplo, un vector con Neo4j y con una base de datos gráficas, que la información embebida que tú tienes en el vector no solo tienes los atributos que pudieras asimilar a lo que es un Pandas DataFrame o una tabla convencional, en lo cual tienes, por ejemplo, edad, peso, altura, no sé qué. Aquí también tendrías, dentro de ese embeddings tienes las relaciones que tiene ese nodo con otros nodos de la red. Esto, como os digo, es bastante potente porque no solo defines, o sea, haces un embedding del nodo per se, sino que haces un embedding del nodo en conjunción con las relaciones que puedas tener con otros nodos, lo cual es una cosa que en un sistema tabular es muy difícil de modelar. Bueno, vamos allá, vamos a hacer, lo primero es cómo se instala la base de datos. Os he pasado, como siempre, hoy voy a trabajar en local porque me he instalado Neo4j en la máquina y os voy a enseñar cómo se hace una instalación en la máquina. También os enseñaré, o podéis hacer, como iros a la parte del sandbox de Neo4j, que os recomiendo que lo hagáis, sobre todo si vais a hacer algún tipo de tutorial y de curso que tienen algunos cuantos gratuitos que os lo recomiendo hacer porque son bastante instructivos. Pero bueno, hoy por hoy, en este tutorial os voy a enseñar cómo instalarlas normalmente y cómo conectaros desde Landchain al Neo4j que tengáis instalados en local. Lo mismo va a ser también hacer una conexión desde el Neo4j al sandbox o a otra cosa que se llama Aura, que es una versión también gratuita, especialmente si no queréis utilizar, o no vais a utilizar lo que llaman el plugin de Data Science, que en nuestro caso, que como somos Machine Learning Engineers y Data Scientist, pues es una de las cosas que vamos a utilizar. Por eso lo vamos a pasar un poco de soslayo, de refilón, el tema de Aura, porque sé que no permite instalar en la versión gratuita el tema del plugin de Data Science que ahora os enseñaré. Bueno, os paso aquí en la parte de inicio, los links, cómo podéis instalarlo, la he instalado en Windows, os lo bajáis, aquí os dará también una clave para, como se dice, para que activéis el software, no os pide nada, es gratuito, solo os pide que activéis el software, os pedirá los datos, nombre, apellido, compañía, etcétera, y el e-mail, para que activéis el desktop, y una vez que lo tengáis instalado, pues bueno, veréis el desktop. Yo lo que veo abajo es el desktop. Lo dicho, tenéis la opción de sandbox, la veremos ahora, ahora vamos a ver un poco cómo configurar el desktop, y luego veremos el sandbox, que es exactamente lo mismo, lo que pasa que esto es el desktop que es instalado localmente, y el sandbox es la opción SaaS que tienes, os dan una cuenta gratuita por 3 días, que puedes extender a un máximo de 10 días. Bueno, una vez que habéis instalado el desktop, pues os va a venir con el proyecto de Movies de BMS, que esto viene por defecto, y lo que he hecho yo, pues es crearme una local de BMS nueva, aquí le haríais vosotros lo mismo, le dais un nombre dentro del mismo proyecto, o un proyecto nuevo, le dais un nombre, le das una password, y la versión que queréis utilizar. Como creo que no vais a tener problemas de compatibilidad, con versiones anteriores elegís la última, y será lo más sencillo. Una vez que habéis creado la base de datos, pues lo que vamos a hacer es, como aquí he creado yo una que se llama Testing, pues os vais al Settings, en el Settings, por defecto os va a dejar conectaros, está ya configurada para que te puedas conectar con un cliente Python, Python, Java, Javascript, tiene múltiples clientes, pero con el Python que vamos a utilizar, está ya diseñada, o sea, está ya configurada para que te puedas crear. Si no, podéis iros a la documentación, si tenéis alguna particularidad específica, de cómo os queréis configurar, que conectar, perdón, a la Neo4j, pues podéis iros al fichero de configuración. Si no, en principio, esperad un momento que voy a cancelar esto, vale, vámonos aquí, bien, una vez que tengáis, habéis hecho ya el paso inicial, pues veréis aquí, como lo tengo yo, que tenéis una base de datos que se llama Testing, y por defecto te crea una base de datos que se llama Neo4j. Si queréis crear otra base de datos, pues esto es otra base de datos dentro de tu proyecto. Bien, una vez que yo, para este efecto, luego más adelante, los ejemplos que voy a seguir viendo en la otra serie de tutoriales que subiré, ya veremos cómo crear otras bases de datos, cómo borrarlas, cómo hacer mantenimiento de las propias bases de datos, y cuáles son otras opciones. Pero por el momento, dejarlo todo por defecto, porque el propósito es que sepáis cómo conectaros a la base de datos. Bien, hacéis una selección de esto, y nos podemos ir a la acción de plugins. En la acción de plugins, tenemos dos importantes, que son los dos que vamos a utilizar en todo el trabajo que vamos a hacer nosotros. Uno es el APOC, el APOC es una colección de procedimientos, que sirven para muchas cosas, para NLP, para hacer, como se dice, todo tipo de manipulación de datos. No son específicamente data science, pero están muy conectados con ellos. O sea, que esto os lo recomiendo, además, creo que es un requerimiento para instalar el GRAND Data Science Library. Entonces, siempre que hagamos algo, por lo menos en los tutoriales que yo voy a enseñar, estos dos plugins, los vamos a necesitar. Los otros dos, el 4JStreams y el Neo Semantic, del principio no lo vamos a utilizar. Neo4JStreams es para comunicarnos con Kafka, que de momento, pues, no lo vamos a ver. Y Neo Semantic es para el tema de RDF, que, bueno, tampoco es una cosa que, yo soy honesto, no la he usado nunca. Neo4jStreams sí que la he usado, porque en algún proyecto nos hemos conectado con Kafka y hemos capturado de sistemas de mensajería objetos y los hemos incorporado a la base de datos. Pero también, esto es más un tema, el Streams es un tema más de Data Genering y yo ahora no estamos viendo eso, estamos viendo la parte de Data Science. Estas dos librerías van a ser principales, como os digo, podéis iros aquí a la parte de GitHub y ver qué es lo que hacen y todos los procedimientos que instalamos con ellos. Como os digo, lo vamos a usar tanto en la parte de Launcher como en la parte de, cuando revisemos, la propia librería de Data Science que lo veremos en una serie de vídeos específicos para ello. Bien, lo mismo, si os vais a la parte de Neo4j al Sandbox, pues podéis iros al Sandbox Neo4j. os he puesto también el tutorial, perdón, el link de, y, bueno, pues os creáis una cuenta, aquí, bueno, os pide, antes de esta pantalla, pues hay una pantalla en la que os pide la cuenta de correo y ya está. ¿Qué os recomiendo instalar? Pues esta parte, Craft Data Science, ¿cómo se dice? Una base de datos con las librerías de Data Science instaladas y ya solo le dais al Create y ya está. Una vez que tenéis el esto creado, la base de datos, pues tomáis las, las, ¿cómo se dice? Los parámetros de conexión y ahora os enseñaré cómo conectarlos. Tarda unos segundos, esto, ya os digo, lo normal es que os den un servicio de tres días o pues extender hasta 10. Yo os recomiendo que si vais a hacer alguno de los cursos que la verdad es que tiene, Neo4j tiene una serie de cursos, creo que si os vais a la parte de, a ver si la encuentro y os la puedo enseñar, a Grass Academy, si os venís aquí, aquí tenéis cursos para hacer, primero para enseñar, para aprender lo que son los fundamentos de las bases de datos gráficas, el lenguaje cipher, que es como se interactúa con una base de datos gráficas y luego pues la parte de data science, esto, bueno, veis que tiene aquí cursos específicos de data science de generative AI, yo los he hecho prácticamente todos, están bastante bien diseñados, te dan una introducción, tampoco penséis que vamos a, que vamos a, a ser expertos en esto porque el tema, el tema tiene bastante injundia, es bastante complejo, y, pero, bueno, es una forma bastante novedosa de cómo afrontar un problema de data science, ¿no? lo podéis hacer vosotros mismos en el vídeo, en vuestro entorno local, no hay más, solo ahora cuando termine pues ya veréis que, cómo, cómo se conecta a una base de datos, ¿no? una vez que habéis creado la base de datos, pues vais a tener, perdonad, vámonos otra vez aquí al esto, una vez que ya tenéis vuestra base de datos creada, pues podéis iros aquí a la parte de open, veis que estoy conectado a testing, a la base de datos que he creado hace un momento, le dais a open, y open os va a abrir el visualizador de NeoFoyer. Como veis aquí, por defecto, esto es una, esto es un fichero que acabo de subir, en el cual, pues como veis, pues tiene una serie de nodos y una serie de relaciones. Esto es esencialmente, bueno, en la parte de vector database, lo único que tenemos, pues sería lo que veríais aquí, algo similar a esto, son objetos individuales sin ningún tipo de relación, en los que únicamente, pues tenéis un identificador del nodo y un atributo que es el embedding, el embedding, que es un vector muy largo, que como bien sabéis, es un vector muy largo que se, digamos, representa al texto que queremos, que, digamos, que embebemos, ¿no?, en el vector, ¿no?, esto, lo he dicho, la base de datos gráficas es algo bastante más complejo que un vector database, ¿no?, puedes hacerlo, puedes usarlo como vector database, de hecho, he subido unos cuantos vídeos de cómo podemos usarlo para ello, pero, ahora mismo, vamos a usar también, en conjunción con la enchein, una clase que ya tienen diseñada también para poder hacer queries sobre la base de datos gráfica, ¿no?, que es algo, como os digo, bastante más complejo que el simple vector database. Como veis aquí, la base de datos de vectores son unos nodos y unas relaciones. Como veis aquí, tenemos 1557 nodos y tres relaciones diferentes. Esta base de datos la estamos cargando, como veréis aquí, con una de un CSV, bueno, la propia base de datos puedes cargarla directamente con el cipher o puedes también cargarla directamente de una base de datos, perdón, de un fichero semiestructurado o estructurado como puede ser un CSV. Y aquí veis un poco cómo es el cipher, que es el lenguaje de consulta y de manipulación que se usa con el Neo4j. Y lo que he hecho aquí, pues esencial, esto es un ejemplo que nos viene en Lanchain de cómo podemos trabajar con la base de datos y haciendo una serie de queries directamente desde el Lanchain usando la clase GlassCypherQEchain. Esta clase no solo trabaja con Neo4j, trabaja también con otras tecnologías de gráficos, de graph, pero aquí os voy a enseñar esta. Las otras, pues bueno, las enumeraré y si queréis podéis usarlas. Hay una que es bastante conocida que es el Network Key para aquellos que sois programadores de Python que seguramente la conocéis. Bien, lo dicho, bueno, aquí veis que ya tenemos la base de datos creada. Si te vas a la base de datos, te vas a Conexion Details, verás aquí que tenéis todos los detalles para poderos conectar. ¿Por qué os enseño esto? porque lo mismo que la tenemos vía SaaS, pues la tienes aquí vía conexión local. Durante la instalación en la conexión local le darás una password y como veis aquí me estoy conectando a la base de datos local que normalmente se escucha en el puerto o 7.6.8.7 con un protocolo propietario de Neo4j que se llama Bolt. Si veis aquí también se usa lo mismo. Te puedes conectar de forma con Python o con un cliente también nos podríamos conectar con el Neo4j Desktop a esta base de datos y usando las conexiones que nos vienen aquí. El Bolt, como os digo, es un protocolo propietario como es una posible extensión de TCP y IP y con esto pues nos conectamos a esta base de datos. Podéis tomar las passwords esto va a tardar unos segundos en ser destruido una vez que terminemos el vídeo o sea que crearos el propio vuestro y ya está. Aquí también tenéis cómo conectaros a la base de datos con los distintos lenguajes Neo4j está diseñado en Java o sea que por dentro todo funciona en Java lo que sí que es cierto es que luego tiene interfaces para que tú te puedas conectar con otras libros. si tienes que hacer algo en detalle en Neo4j vas a tener que usar Java esto alguna de las veces en los proyectos en los que está participando pues hemos tenido que usar crear librerías especiales para poder manipular la base de datos pues siempre se han creado en Java y bueno el API nos ha servido siempre para conectar otros sistemas como Databricks o como en este caso Launching lo dicho aquí os voy a pasar os paso también el tema la documentación de Neo4j es excelente por no decir otra cosa podéis pegaros días viendo todo el tema documentación no os aburriréis os lo garantizo y bueno en la parte de conexión con Launching que haremos como os decía un segundo vídeo en el que veremos un detalle más complejo pero en este pues bueno cargamos la conexión para la base de datos usando la propia clase que trae Launching nos creamos un objeto Neo4j Graph hacemos una cargamos la data en la base de datos que esto es lo que estamos viendo aquí son todos estos registros son Mickey 257 registros que es lo que no viene desde CSV hay tres relaciones género película y persona si os fijáis cuando picáis en un en un nodo si luego le dais aquí a la parte de relaciones pues veis que tiene todas las relaciones con los distintos otros nodos no puedes picar aquí también en cada uno de los objetos y vas viendo como cada objeto se relaciona con esto esto no es más que una base de datos en las que vienen personas películas y el género de las películas si hacemos un poco de indagamos un poco en los detalles pues veis que es no sé la película que es esta con runes los actores el que la ha dirigido el género etcétera pues así es como funciona como os decía una base una base de todas las películas Quentin Tarantino si le picáis aquí pues seguramente tendrá 20.000 películas ¿Veis? Pulp Fiction y ahora si picas en Pulp Fiction te salen los actores John Travolta Samuel L. Jackson no sé si habéis visto la película el tipo de género y ahora si picas en John Travolta por ejemplo te saldrán otras películas en las que ha actuado bueno como os digo es una tecnología Samuel L. Jackson que es un actor muy conocido Die Hard Kiss of the Air Flux alguna de estas películas no las bloque en arro sí que la he visto bueno esto os lo dejo a vosotros que juguéis la verdad que es una tecnología que es muy visual es muy llamativa yo lo digo cuando presentas un proyecto con Neo4j en algunos de los clientes que han impresionado de las capacidades que tienen esta sobre todo al presentar la información ¿no? porque como os decía es muy complejo en un sistema tabular hacer esto ¿no? hacer una establecer relaciones entre los distintos elementos y que sean relaciones ¿cómo se dice? direccionales y luego una cosa que que es muy compleja de hacer en una base de datos pues es poner propiedades a las propias relaciones tú puedes efectivamente tú puedes poner una un link entre las diferentes tablas para hacer digamos una relación pero es muy difícil hacer ponerle un atributo a esa a esa relación aquí es una forma aquí lo puedes hacer de una forma muy sencilla el establecer parámetros en las relaciones por ejemplo dar despesos aquí está por ejemplo esta relación podría tener por ejemplo un atributo que se llama como lo veis aquí acted in que es el año en el que se ha hecho esta bueno creo que es el año si no me equivoco ah no este es el identificador de de la relación pero vamos que lo dicho se puede establecer atributos de las propias relaciones aquí no lo vamos a ver pero se os lo garantizo que en los próximos vídeos veremos cómo se pueden hacer atributos a a las propias relaciones con lo cual esto os da unas posibilidades de modelado eh prácticamente ilimitada bien nos hemos creado ahí la tabla aquí creamos obtenemos una una la información del propio gráfico y ahora aquí con la clase grass chifre que hoy pues podemos hacer preguntas directamente usando el gpt 3.5 turbo y el gráfico y le preguntas directamente una pregunta o sea tan simple como esto esto es un y está usando la información que tienes dentro de la base datos como vais a ver aquí en la en el log de la chain le está preguntando a la base datos quienes son los actores que están en casino la película casino con robert de niro si no me equivoco efectivamente y con charles stone y le retorna la información y con la información que le retorna la base de datos esto está embebido aquí podríamos hacer la misma query si hacéis esto si simplemente calculáis esto vamos a hacer esta misma pregunta a la base de datos gráfica perdón vamos aquí me he salido open y tú te podrías ir aquí y le preguntas lo mismo eh ta 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 más movie titel casino un segundo efectivamente había fallado en el en que la frase estaba incorrectamente creada o sea la sentencia al final el el cipher no es más que una cosa similar lo que pueda ser el lenguaje sql lo que pasa que he diseñado para trabajar con plases autográficos aquí le estamos pidiendo que nos returne que busque las películas en las cuales el título es casino y en las cuales hay una relación en la cual hay un actor persona y o sea en las que tenga y que me devuelva perdón eh las relaciones actor persona y de esa relación me returne eh exclusivamente el atributo ne y esto es lo que está haciendo aquí nos meteremos con el cipher un poco más en detalle es un lenguaje bastante potente también como es el sql y ya veréis que con esto pues es como os digo es trabajar con una base de datos pero un poco más compleja y que seguramente pues tendréis que cambiar un poco el chip cuando queráis trabajar con ella y aquí eh bueno lo único que estamos haciendo la misma lo único que estamos pidiéndole al 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 que vale la 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 pero en definitiva como veis eh hacemos una query eh la base datos nos retorna una serie de actores y el 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 nos construye la respuesta esto como os digo lo mismo que pasa con el neo folly pasa con las otras bases de datos eh de perdón bases gráficas bases de data gratatabees y veréis como eh aparte de no solo de la de la propia query que puedas hacer de la información para construir un sistema QA o cualquier o un conversational chat put o un rack veréis que todo esto pues también lo vamos a utilizar para otras para otros para otros fines ¿no? Deciros como lo decía Estara que es una es un es una un matrimonio el de Neo folly y el de launching bastante satisfactorio porque las las dos tecnologías pues permiten hacer muchísimas cosas y bueno eso es todo vamos a seguir con este tema que yo personalmente lo encuentro impresionante y bueno si os ha gustado pues como siempre os digo darle un like al vídeo y suscribiros al canal si no lo estáis suscritos venga hasta pronto un saludo